La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Comprendí que no era fácil como yo creí en mí Abre si vuelvo a encontrar, no hay razones para seguir La vida de emoción, cada buena canción La única inspiración, lo que acelera el corazón Y no imagino nada en tu lugar Eres mi mundo que me da sentido, aunque yo vivo Eres mi mundo que me da sentido, aunque yo vivo Eres mi mundo que me da sentido, aunque yo vivo Eres tan responsable de tantas prestades Cada logro me da el fuerte, algo más de carácter Cada día una conquista, me tropeza una sonrisa Y no imagino nada en tu lugar Eres mi mundo que me da sentido, aunque yo vivo Eres mi mundo que me da sentido, yo vivo ¡Viva la vida! Aquí no imagino nada duda Eres mi luz, no pierdas sentido a mi camino Eres mi luz, no da evolución, es alguien que me hace respirar Eres mi luz, mi cuerpo me desalma mi verdad Una noche muy especial, que felicidad la compartida con todos ustedes Hoy lo agradecer de corazón, mi presencia, el apoyo de los principios de la paz Y los principios de los recibidos Gracias A la pierna, a la pierna, a la pierna, a la pierna A la pierna, a la pierna, a la pierna, a la pierna Nunca das a capô frente a la pierna, a la pierna, a la pierna ¡Bamos! ¡Bues edición! ¡Bamos! ¡Bamos! ¡Estoyis! ¡Bamos! ¡Gracias! ¡Gracias!